La rectora de la Universidad Autónoma de Puebla de la UAP, la doctora María Lilia Cedillo Ramírez, encabezó la firma de una carta de intención entre la UAP y la presidencia de la Junta Auxiliar de San Pedro, Zacachimalpa, dirigida por Juan Carlos Jiménez. Este acuerdo tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la comunidad local y fortalecer la relación entre la universidad y esa área. La rectora destacó que como parte de esta colaboración, 38 jóvenes de San Pedro, Zacachimalpa, podrán cursar sus estudios en la UAP sin costo alguno. Queremos establecer lazos de colaboración, que estamos preocupados por el ambiente, que queremos las mejoras en la comunidad y también esas mejoras redundan en mejoras para Ciudad Universitaria 2.